Mi nombre es Luis Enrique Serrano, estudié en mi tercer año en Ingeniería Mecánica en la Universidad del Turabo y pertenezco al equipo de tenis de mesa. Llevo practicando tenis de mesa desde los 14 años y entiendo que me ha ayudado a obtener la disciplina necesaria para poder crear un balance entre los deportes y los estudios. Se dice que el tenis de mesa es el ajedrez a velocidad luz porque requiere de mucha estrategia y es un deporte de mucha agilidad. Estoy en mi tercer año en Ingeniería Mecánica aquí en la Universidad del Turabo y entré a Ingeniería Mecánica más bien para seguir la maestría en energía alternativa para poder así contribuir al desarrollo de energía renovable alrededor del mundo y pues pachar a Puerto Rico hacia adelante. Para mí significa ser atleta estudiante mucho sacrificio ya que tanto en el deporte como en lo académico requiere de mucho esfuerzo mental y emocional y de mucho tiempo y de educación. Esto es lo que demuestra que todo el mundo puede ser buen atleta, mejor estudiante. Buen atleta, mejor estudiante.